12 de la noche y 42 minutos, una hora menos si escuchan este programa desde Canarias, la hora que ustedes quieran si lo hacen a través del podcast. Gracias por convertir a este programa en el más descargado de España. Gracias, de verdad. Llevábamos varias semanas queriendo mantener esta conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con una persona que fue protagonista de la vida deportiva en la década 2000-2010, sobre todo en esa década, como director del equipo ciclista que arrasó en el mundo entero y en todas las competiciones, especialmente en el Tour de Francia, pero también en la Vuelta a España. Ese equipo ciclista en el que estaba Lance Armstrong, que consiguió Tours de Francia, ese equipo ciclista en el que estaba Roberto Heras, que consiguió Vueltas a España, era el US Postal, luego el Discovery Channel, luego hubo más patrocinadores, fue un equipo ciclista que quedó desmoronado con una trama de dopaje que condenó a su director, a Johan Brunel, de por vida y que desposeyó a Lance Armstrong de los siete tours que había ganado en la carretera. Johan Brunel, hola Johan, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos en directo. Para el que no lo sepa, Brunel vive en España, ¿no? Sí, sí, sí. Vivo al norte de Madrid. Al norte de Madrid. Sí. ¿Cómo es la vida de alguien que su pasión es el ciclismo y sabe que no puede trabajar en el ciclismo? Bueno, lo que pasó, bueno, pasó, ¿no? Y ahora estamos tantos años después y es como todo en la vida, ¿no? Es un proceso, ¿no? A día de hoy me encuentro bien. Sigo bastante ocupado con varias cosas profesionales. Ya no estoy metido en el ciclismo profesional, como uno puede suponer, no después de la sanción. Pero, bueno, es como todo. Es que todo tiene su tiempo en la vida, su época, ¿no? Y, bueno, esto ya quedó atrás. Tengo súper buenos recuerdos del ciclismo profesional, tanto como ciclista profesional y como director de equipo. Y, bueno, ahora estoy en otra etapa y, bueno, no me aburro. Evidentemente, no quiero que parezca que estamos blanqueando tu imagen, ni muchísimo menos, porque tú estás pagando una pena por algo que cometiste. ¿Tú aceptas esa sanción? Aunque la hayas recurrido, ¿aceptas la dureza de la sanción? Bueno, es que no me queda otra. No me queda otra, ¿no? Al principio, digamos que, bueno, lo consideré bastante desproporcionado, ¿no? Suspensión de por vida. Pero, bueno, mira, es como es. Son instancias deportivas que, bueno, que ellos tienen sus propias reglas y sus propias maneras de hacer las cosas. Y no me queda otra que de aceptar, ¿no? Hay que salir para adelante y hay que reinventarse, como digo, ¿no? Como todos ahora mismo en la situación que está el mundo entero con esta pandemia, ¿no? Sí. Tenemos que todos reinventarnos según las situaciones que nos ocurren. Y en eso, bueno, en eso estoy. Bueno, creo que ya me levanté. Eso te iba a preguntar, Johan. ¿Cuándo te levantaste? ¿Cuánto hace que has vuelto a poder conciliar el sueño con normalidad, a salir a la calle y no fijarte en las miradas de los demás? ¿Cuánto tiempo hace que te levantaste? Bueno, digamos que, bueno, es una pregunta, una respuesta un poco complicada. Es cierto que, bueno, he pasado momentos muy difíciles. No solamente por la sanción profesional, pero claro que ha tenido un impacto muy grave en mi vida también, ¿no? A nivel personal, mi matrimonio se rompió. Digamos que todo se derrumbó a mi alrededor, tanto a nivel personal, privado y profesional. ¿Cuánto tiempo duró ese agujero? ¿Cuánto tiempo duró el agujero? Unos dos o tres años. ¿Dos o tres años? Dos o tres años, sí. Dos o tres años que he tenido... Bueno, ha sido difícil. ¿Dónde estabas en ese periodo? ¿Dónde vivías? Aquí, en España, en el mismo sitio. ¿En el mismo sitio? Sí, 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 sí. ¿Salías a la calle o no salías a la calle? Sí, por supuesto, ¿no? Esto es una cosa que, mira, la gente, yo creo que la gente a veces tiene una percepción de ciertas cosas un poco equivocada, ¿no? Digamos que, mira, pasó lo que pasó, tomo plena responsabilidad por todo lo que pasó, lo que hicimos. No era legal, pero al mismo tiempo, bueno, estábamos funcionando dentro de un sistema en el deporte en aquel momento, en aquellos años, que era un poco el modus operandus normal. De hecho, a día de hoy, dentro del ciclismo, tengo muchísimos amigos, muy buenos amigos, con quienes mantengo mucho contacto, y todo el mundo dentro de nuestro gremio, en esta época, sabe muy bien todo lo que pasó y cómo era, ¿no? Por otro lado, a nivel de, como dices, salir a la calle, nunca he dejado de salir a la calle, nunca. De hecho, aún no he encontrado, nunca me he encontrado con una persona a nivel de tú a tú, que me la ha hecho en cara, me ha hecho una crítica, ¿no? Todo, todo es cómo la gente ve las cosas y, sobre todo, conocer un poco el contexto, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, desde luego hay mucha gente que ha desaparecido, ¿no? Gente que estaba a tu alrededor, que en la época en que estábamos en la cima, digamos, teníamos muchísimos amigos, entre comillas, ¿no? Y bueno, los que hoy en día aún son amigos, son los amigos de verdad, y bueno. ¿Mantienes, por ejemplo, relación con Lance Armstrong? Sí, muchísima, muchísima, sí. De hecho, bueno, él es el padrino de mi hijo, y bueno, sí, tengo muchísima relación con él. Encima, cada semana hacemos un programa, un podcast juntos, así que sí, sí, la relación, digamos que todo lo que pasó, incluso ha fortalecido la relación que tenemos él y yo. Así, ¿eh? Sí. ¿Tú puedes ir a Estados Unidos? ¿Puedes pisar sul-americano? Bueno, no sé por qué no podría entrar. Porque leí que había como una especie como de demanda contra ti por parte de, supongo que de la empresa que era propietaria US Postal o algo así. Sí, cierto, sí, cierto, sí. Hay una demanda, me parece, ¿no? Sí, 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 hay una demanda, pero bueno, esto no implica que no tengo derecho a entrar. No es una... Lo único que igual te sale un poco caro entrar, eso sí, igual el viaje te sale un poco... Podría ser, podría ser. El viaje igual te sale por millón y medio de dólares, sí, sí, es lo que, claro, es que, total, que claro, supongo que no vas a Estados Unidos. No, bueno, no sería así tampoco, porque claro, es un caso americano, ¿no? Como yo no soy ciudadano americano, pues digamos que legalmente no hay tampoco ninguna manera como para, como diría, enforzar esta demanda, porque es una demanda económica, ¿no? No es un caso penal. Oye, la gente que te esté escuchando se preguntará, oye, ¿y Armstrong y Brunel son dos personas arrepentidas? ¿O son dos personas que siguen diciendo que como lo hacía todo el mundo, nosotros también podíamos hacerlo? Bueno, mira, es que es una cuestión complicada, mira. Por supuesto que estoy arrepentido de todo lo que pasó. Si hubiera tenido la oportunidad de no formar parte de esta generación, pues le dejaría enseguida. Mira, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, yo, tanto como ciclista profesional, que claro, que digamos que el problema del dopaje en el ciclismo, para llamar, para hablar solamente de ciclismo, ¿no?, es que no es un problema que empezó cuando estábamos nosotros y que se terminó cuando no fuimos nosotros. Eso es un, digamos, es una cultura que viene desde hace mucho atrás. Entonces yo puedo hablar también de mi época como ciclista, ¿no?, que he conocido el deporte, primero en sí, luego los métodos para mejorar el rendimiento, el dopaje, y cuando me retiré como ciclista, el dopaje estaba y no había desaparecido. Así que es un tema, el tema del dopaje no es una cuestión de blanco o negro, es un tema súper complicado. Pero eso no quita que los campeones han sido los campeones, no solamente hablando ahora de Armstrong, ¿no? Cada campeón en su deporte, en este caso en el ciclismo y en el Tour de Francia, ha sido el mejor de su generación, con todo lo que conllevaba, para decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, para responder a la pregunta, estoy arrepentido, por supuesto. Si hubiera tenido otra, si podría hacerlo de nuevo, pues tomaría otras decisiones. Pero en el momento que todo pasó, pues estábamos dentro de una burbuja, estábamos metidos en un sistema de ganar, de tener que producir resultados, y estábamos en el sistema que el ciclismo en esta época funcionaba, la cosa sí. ¿Funcionaba en pasado? Funcionaba, sí, bueno... O sea, ¿eso se acabó? Es decir, cuando Armstrong dice el de 2009 y el de 2010, no recurría al dopaje, que es lo que dice Armstrong en la entrevista con Oprah Winfrey, dice... Eso es cierto. Armstrong en 2009 y 2010, cuando vuelve al ciclismo, no se mete nada. No ha recurrido al dopaje en 2009 y 2010. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve y dice, no quiero más eso? ¿Eso fue una conversación contigo o cómo fue? Únicamente, bueno, vamos a ver, es que en el 2009 y el 2010, las cosas en el ciclismo habían cambiado. En el 2008 o final del 2007, creo que entra otro método de detección. Es que todo esto, no solamente es... Por eso es un tema súper complicado y necesitaremos muchísimo tiempo para elaborar sobre el tema, ¿no? Bueno, en el 2009 estaba claro que yo le dije, de todas formas, en el 2008, las cosas han cambiado en el ciclismo. Cuando él decidió de hacer el comeback, le dijo, las cosas han cambiado. Y le dije, ok, no hay problema, los mejores todavía serán los mejores. Y así es, ¿no? Por eso, bueno, es que si ves a atletas que tienen una carrera súper larga, en el caso de Armstrong, ¿no? Armstrong era profesional en el 92. En el 92, en el 93 fue campeón del mundo. Y en el 2009 es tercero en el Tour de Francia. Una carrera tan larga, eso quiere decir que ha sido uno de los mejores sobre esta época larga, con todo lo que conllevaba. Tanto con dopaje y sin dopaje. Oye, una cosa, Armstrong no está arruinado ni muchísimo menos, ¿no? O sea, quiero decir que cuando llegó todo esto, parecía que iba a tener que pagar muchísimo dinero en demandas, multas y todo. Pero vamos, que no suframos por él, ¿no? Bueno, mira, es que su vida ha cambiado, como la mía, ¿no? Él, por supuesto, le ha costado mucho dinero. Pero bueno, para decir arruinado, no creo. Tampoco conozco su situación económica. Pero bueno, nada, lleva otra vida, lleva otro tipo de vida. No tiene avión privado como tenía, pero vive bien. No, no, ya no. Pero vive bien. Pero vive bien. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Sigues viendo ciclismo? Sí, muchísimo, muchísimo. Porque además ahora en estos últimos años hacemos un programa sobre ciclismo en el podcast de Lanz, se llama The Moves. Sí. Y en español también lo hago, se llama La Movida. Y bueno, mira, ahora mismo pues estaba pasando un poco el tiempo hasta que me llamaras, ¿no?, porque estoy preparando la emisión del fin de semana que viene sobre la Amps del Gold Race. O sea, que al final eres una estrella de la radio. ¿Quién nos lo iba a decir? O sea... Pues mira, mira. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve, Juanma? Efectivamente, efectivamente. Oye, y una cosa, a ver. A ver, el lío con Contador, que ahora llevas tres días abriendo marca.com. O sea, me meto en marca.com y veo ahí Contador el 2009, que si tenía que esconder la bicicleta porque le ibais a trugar la bicicleta, que la comida tampoco se fiaba. Realmente, ¿por qué le hiciste la vida tan difícil a Contador en ese tour? No, pues no es cierto. No le hicimos nada para nada la vida difícil. Hombre, ¿tú querías que ganara Armstrong? No, 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 en ningún momento. ¿Cómo que no? Y es más, es más, si le preguntas a Lance qué es lo que yo le dije cuando fui a verle en el 2008, cuando él regresó y yo fui a verle a Texas porque estaba entrenando y que, bueno, antes de tomar la decisión si íbamos a trabajar juntos, pues fue a verle. Y le dice claramente, digo, Lance, te has retirado tres años, tienes ahora 38. Que sepas, las cosas han cambiado. Y está este corredor Contador, está en la cima de sus posibilidades y si todo funciona normal, va a ganar el tour. Se lo dije claramente. Que él iba a ser, iba a ser muy, muy difícil, que iba a estar al nivel de Contador y tampoco, y de hecho, no lo estaba. Así que, bueno, en ningún momento. Yo creo que las cosas... Pero a Armstrong no le caía bien Contador. No lo sé, no lo sé. Bueno, que no se llevaban bien en aquel tour, eso es cierto, eso es cierto. Está clarísimo, ¿no? Pero para ir tan lejos como para decir, le hicimos la vida imposible a Contador, eso es mentira. Mentira, mentira. Pero, por ejemplo, la bicicleta sí se la llevaba a la habitación a guardarla para que no se la manipularan. Sí, pero esto, vamos a ver, si Contador dice a su mecánico, lleva mi bicicleta, o su mecánico dijo a Contador, oye, voy a llevar tu bicicleta, eso es cuestión de ellos, ¿sabes? Pues ahí, yo, como he dicho, han salido muchas entrevistas últimamente mías en respuesta a la entrevista que hizo Contador hace unos días, y está claro, yo siempre he sido el director del equipo, tanto del US Postal, como el de Discovery, como el de Astana, como el de RadioShack. En aquel Tour, mi misión, que era ganar el Tour con el equipo Astana. ¿Tú ganabas lo mismo, perdona, tú ganabas lo mismo si ganaba Contador que si ganaba Amstron? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. Y bueno, cabe destacar que es una cosa que no se ha mencionado mucho, ¿no? Pero, mira, Contador ya había ganado el Tour de Francia en el 2007, había ganado la Vuelta y el Giro en el 2008, y claro, en el 2009 Contador era un corredor estrella con su ficha correspondiente de varios millones de euros, ¿no? Amstron, en el 2009, vino al equipo y corrió gratis. Claro que había una diferencia, porque, mira, Contador era un corredor de Astana pagado una fortuna, casi, ¿no? Sí. Amstron era un corredor de Astana que corría gratis. Y las condiciones eran las siguientes. Que Amstron corría, su objetivo era dar publicidad internacional a su fundación. En aquel... Livestrong, Livestrong. Livestrong, Livestrong. Sí. Entonces, ¿qué pasó? El acuerdo que tenía yo con los patrocinadores del equipo es que Amstron corría con la camiseta de Astana y el culote de Astana, su casco, sus guantes, sus zapatillas y su bici, que era Trek, él podía, digamos, decidir qué es lo que hacían. Entonces, el casco era Livestrong, los guantes eran Livestrong, las gafas y sus bicis tenían un diseño especial, porque entraba dentro de un... Acuerdo con Trek, sí. Entraba en una subasta que después iban a recordar fondos para Livestrong. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, había un poco de diferencia, pero claro, no olvidemos que Amstron no cobró ni un euro de Astana. Ah, y bueno, aún así, por supuesto, era corredor del equipo, ¿no? Pero bueno, para resumir, todo lo que salió, sobre todo en los medios de comunicación españoles, y bueno, entendible, porque claro, defendían y estaban detrás de Alberto Contador, ha habido muchas cosas que se han sacado fuera de su contexto y se han exagerado y algunas cosas que se contaron y que no eran verdad. Claro, pero tú escribiste un tuit el otro día que parecía, era un poco, nos vemos en la calle, ¿sabes? O sea, ya te voy a contar yo, Alberto, las verdades, dijiste algo así, claro. No, 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 esto tampoco era, no, no, es que la verdad es que la entrevista que hizo Alberto en YouTube a mí no me supo nada bien, sobre todo por el tono que, bueno, primero porque son once años después, y a tanto de que empezamos otra vez a hablar de alguna cosa que pasó hace once años, ¿no? Pero sobre todo el tono, me parecía que disfrutaba bastante él contando sus desobediencias, ¿no? Porque al final, para mí, para mí, aunque el contador era el corredor más fuerte de aquel tour y de nuestro equipo, y que, y como Lanz dijo el otro día también, ¿no? Ganó el más fuerte, y punto, ¿no? Pero para mí, dentro del equipo y dentro de la estrategia del equipo, ha sido súper difícil de llevar la estrategia que teníamos previsto, ¿no? La estrategia que yo tenía preparado para cada etapa, bueno, oye, si alguien no estaba de acuerdo, tenía toda la libertad del mundo de decir en la reunión, oye, yo no estoy de acuerdo, o por lo menos, cuando haces algo en carrera que no está previsto y no está previsto en la estrategia, avisas a tus compañeros, porque están, al final del día, están trabajando para ti, en el caso de Alberto, ¿no? Cosa que no hizo, ¿no? Pero bueno, mira... ¿Habéis hablado estos días? No, no hemos hablado. No habéis hablado. Vale, vale. ¿Cuántos años tienes ya, Johan? Pues ya llevo 55. Ya llevas 55. 55 kilómetros llevas ya. No, cuando alguien me pregunta, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿cuántos años tienes? Pues mira, yo prefiero decir, pues mira, si todo va bien, tengo 30. 30 por delante, porque los 55 ya no los tengo, ya pasaron, ¿no? Sí, vale. Entonces, si todo va bien, pues si puedo vivir bien hasta los 85, pues tengo 30 años. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Pues mira, pues mira, con mi vida, pues... ¿Te vas a quedar siempre en España o tienes pensado volver a Bélgica? ¿Qué quieres hacer? No, pues mira, yo soy ya medio español, ya llevo muchísimo tiempo aquí. Mis dos hijos han nacido en España, son españoles. Bueno, ahora por circunstancias de la vida, por un divorcio bastante... Ha sido bastante difícil, pues mira, tengo mi hija que tiene 16 años que está viviendo conmigo y bueno, mi hijo en este momento pues es un poco más difícil, es más pequeño y bueno, de momento tengo un poco problemas con la madre de mis hijos para tener contacto y ver a mi hijo, ¿no? Pero bueno, estoy en ello... Supongo que eso es muy duro, ¿no? Eso es muy duro, muy difícil y muy injusto. Yo creo que en primer lugar para el niño mismo, ¿no? Que tiene una madre, tiene un padre y bueno, pero en eso estoy, en eso estoy. Ahora mismo eso es mi objetivo principal, tener mi hijo conmigo. Y bueno, aparte de eso, pues nada, tengo mis pequeños proyectos personales y profesionales que de momento no me están yendo mal. ¿Tienes bici? Sí, 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 tengo bici, tengo varias bici. ¿Sales? Pero bueno, mire, ahora mismo... Bueno, ahora mismo no. No, ahora no, evidentemente. Pero bueno, desde que tuve un accidente de esquí bastante grave hace unos cinco años, que bueno, casi me pierdo la pierna en este accidente. Y bueno, a partir de ahí, pues he empezado un poco a salir otra vez en bici, pero más bien con bici de montaña, porque por donde vivo hay unas rutas muy buenas para hacer con la mountain bike, tranquilo, tranquilos, disfrutando. Y eso es lo que hago. ¿Eres más humilde que antes? He aprendido mucho, he aprendido mucho. Tú sabrás muy bien que en mis años, cuando estábamos arriba... Muy duro, eras un tipo muy duro. Muy duro y bastante arrogante en ciertas ocasiones. Yo tuve suerte contigo, porque siempre tuvimos una muy buena relación, pero yo veía cosas y digo, joder, Bruynele es muy duro. Pero ¿sabe lo que pasa también? Es que hay que siempre ponerse en la situación de uno, ¿no? Es que estábamos en una situación de tanta petición, tanta petición, que al final, si no adoptas una postura un poco difícil y duro de contactar, ya no te queda tiempo para enfocarte en lo que tienes que enfocar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo con el retraso veo cosas y pienso en cosas, y claro, con todo lo que he aprendido en la vida, no sería tan arrogante como en algunas ocasiones hemos sido. Y bien, nunca es tarde para aprender, yo creo, ¿no? De todo se aprende. Y bueno, hoy mismo, digamos que como persona, la persona que soy, me siento bien conmigo mismo y bueno, con eso me quiero quedar. Palomar, Diario Marca, ¿quieres algo para Bruynele? ¿Estabas escuchando la entrevista? Le entiendo, me convencen muchas de las cosas que dicen, cada uno es hijo de su tiempo, de su contexto y demás. Yo insisto, no se trata de blanquear, ¿eh? Ni se trata de esculpar ni decir que Bruynele ha sido el santo de todo esto. Por eso, por eso, a eso voy, que me entiendo muchas de las cosas que dicen, el contexto en el que uno está, la cultura del ciclismo y todo eso, pero Johan, es que la trampa está ahí, la mancha va a estar ahí siempre. Sí, sí. Casi hablo como aficionado ahora, y eso pesa mucho y hasta duele, ¿no? Sí. No, no, eso está ahí, esto no se va a volar nunca, ¿no? Esto está claro. Ahí está, pero bueno, mira, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer marcha atrás y cambiar lo que pasó. Únicamente puedo mirar adelante y intentar ser lo mejor posible. Y bueno, mira, es una lástima que tengo esta etiqueta, esta estampa encima, ¿no? Pero bueno, la vida no se para ahí. Hay muchísimas cosas para motivarme, para ser feliz, y bueno, así intento hacer mi vida. Un paso es hablar con la sinceridad con la que creo que has hablado esta noche. Johan, me apetecía mucho esta charla contigo y me apetece verte personalmente. Te mando un abrazo. Vale, muy bien. Pues ahí quedamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.